Deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Te damos gracias Padre Celestial, gracias Espíritu Santo, gracias Jesucristo. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por los milagros de cada día. Gracias por todo lo que nos das Padre. Puras cosas buenas recibimos de ti. En el nombre de Jesucristo pedimos aún más sabiduría y revelación para que tu palabra impregne en nuestros corazones y esa semilla no regrese vacía sino que haga y sea prosperada para lo cual fue enviado. En el nombre de Jesús yo declaro la mente de Cristo en cada uno de nosotros para poder captar tu palabra al ciento por uno en el nombre de Jesús y pueda dar fruto en el nombre de Jesús sobre nuestras vidas. Gracias, gracias te damos Señor por ser nuestro libertador, nuestro prosperador, nuestro sanador, nuestro salvador Jesús. Gracias Espíritu Santo, deseemos al Señor de esta reunión para que tu guíes, guíes este servicio Señor para que podamos entender tu palabra. Amén. Muy bien, pues continuamos con uno de los temas más polémicos que puede haber, como es la prosperidad económica, financiera. Este es el disco número 13, el disco número 13, 13 servicios llevamos hablando. Imagínense 13 servicios de lo que la Biblia registra respecto a la abundancia económica que Dios desea para su pueblo. Que Dios desea para los creyentes y que Dios desea siempre para toda la humanidad. Dios puso a este hombre llamado, Adán lo puso en el huerto del Edén donde no le faltaba nada, fíjese. Él no sufría por comer ahí, tenía de todo. ¿Sí sabía que tenía de todo? Tenía vida eterna porque comía del árbol de la vida. ¿Sí sabía que el árbol de la vida él podía comer? Imagínense Dios dándole vida eterna al ser humano. Puedes comer de todos los árboles incluyendo el árbol de la vida. Es decir, nunca iba a morir Adán. ¿Se da cuenta? Iba a gozar de una felicidad eterna. Y si nosotros, si Adán no peca, ¿qué creer que hubiera pasado con nosotros? No estuviéramos ahorita, a lo mejor batallando. En algunas cuestiones, ¿verdad? A lo mejor en sanidad, a lo mejor en cuestión económica. Pero, Jesucristo ha venido precisamente, que se le llamó el postre de Adán. ¿Para qué creer? Para darnos esa vida y vida en abundancia. Es decir, Jesús nos mete otra vez en un nuevo Edén. Y que podemos vivir ese Edén aquí en la tierra. Es decir, aquí podemos disfrutar la vida, no necesariamente hasta que nos vayamos al más allá, al cielo. Podemos disfrutarlo aquí porque Dios quiere la abundancia para sus hijos. Entonces, ha captado un poquito lo que hemos hablado de que Jesucristo no fue pobre. Lo ha entendido. ¿Veo usted que Jesús también, discípulos de Jesús, eran millonarios? Como es este José de Arimatea, ¿verdad? Era un hombre rico. Entonces, Jesús no pudo haber pasado necesidad porque tan solo uno de sus discípulos no podía dejar que el maestro anduviera hambriento. Para que me entienda. ¿Usted cree que un discípulo de Jesús hubiera dejado que el maestro anduviera hambriento, no? Era José de Arimatea. José de Arimatea era un hombre rico, dice la Biblia. Entonces, si gusta vamos a San Juan. Vamos a Mateo 27, directamente. Para ver que un discípulo de Jesús era rico. Es decir, Jesús vino a pobres y vino a ricos. A los ricos vino a salvarlos porque a lo mejor no tenían problemas financieros. A los pobres vino a salvarlos, pero también vino a prosperarlos. Lucas capítulo 4 dice que Jesús ha venido a dar buenas noticias a los pobres. Mateo 27, versículo 57. Para nuestros amigos que nos van a ver por internet, lean este versículo bíblico, Mateo 27, 57. Para que se den cuenta que Jesús tenía discípulos ricos. Entonces, ¿por qué dicen que Jesús quiso a la gente pobre? Que nada más vino a los pobres. No puede ser que haya venido a los pobres. Si tenía discípulos ricos, ¿ustedes creen que Jesús vino nada más a los pobres? Mateo 27, 57. Cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea. Un hombre rico. ¿Quién es un hombre rico para ustedes? Que no le falta nada, ¿verdad? Que aparte que no le falta, abunda en bienes. Que tiene ganado, tiene dinero, tiene propiedades. Un hombre rico. Cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea llamado José. Que también había sido discípulo de Jesús. O sea, durante su ministerio. Jesucristo, cuando él andaba predicando en las aldeas, en los montes. Cuando andaba enseñando en la sinagoga. Cuando andaba sanando a los enfermos. Andaba este hombre rico de Arimatea. Es decir, Jesucristo no pudo haber padecido necesidad. Entonces, ¿por qué dicen que era pobre? ¿Por qué dicen que Jesús era pobre si su discípulo era rico? ¿Ustedes creen que es coherente que Jesús haya apobrecido? Pobrecito Jesús andaba en unos hilachos. No sé cómo le llaman por acá, ¿no? ¿Así le llaman hilachos? Vestidos todos rotos. Jesús con unos vestidos todos rotos. Y su discípulo rico. Qué incoherencia, ¿no? El discípulo hubiera dejado que el maestro anduviera con sus vestidos. Maestro, te compro un traje de Giorgio Armani, maestro. Te compro un traje de esos, maestro. No, José, déjame seguir siendo pobre. Déjame con mis harapos. ¿Habrá sido Jesús así? Fíjense, es incoherente que Jesús tenga discípulos ricos y que Jesús haya sido pobre. Muy sencillo de entender que si un discípulo era rico, ¿por qué Jesús tenía que ser pobre? Es muy claro, ¿verdad? La Biblia es muy clara. Cuando la analizamos, cuando la queremos entender, cuando queremos recibir lo que está escrito. Porque regularmente en muchas religiones, se los puedo asegurar, que le dicen a las personas, tienes que ser pobre porque Jesús fue pobre. Sigue su ejemplo. Eso lo oí toda mi vida casi. Toda mi vida conocí a un Jesús pobre. Pero ahora que me doy cuenta que uno de sus discípulos es rico, oye, pues digo, entonces era una mentira el que nos habían, nos habían cuenteado, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque no, no teníamos la idea de leer la Biblia, no teníamos el hábito. Y si la leíamos, ¿qué crees que pasaba? Nos quedamos dormidos a los diez minutos. Era nuestra pastilla para dormir, era esta. Crea lo que yo todavía ni siquiera conocía a Jesús. Conocía a un Jesucristo muy de lejos. Y me ponía a las noches a leer la Biblia y a los diez minutos me dormía. Así pasaba conmigo. No sé con usted, pero sí intenté agarrar la Biblia. Y Dios lo sabe, que antes de conocerle, yo intentaba buscarle. Así es que yo creo que usted también por algo está en este lugar. Todos teníamos una mínima intención de conocer a Dios, de que había algo más allá de lo que nos habían platicado, ¿sí o no? Claro. Teníamos esa inquietud espiritual y Dios ve en nuestros corazones cuando el ser humano tiene esa inquietud de conocerle más. Entonces este hombre era un hombre rico. Rico. Tenía otro también llamado Nicodemo, ¿verdad? Un hombre rico. Jairo es un principal, creo, de la sinagoga. Nicodemo, un principal, creo, entre los judíos. Es decir, era un hombre reconocido. Un hombre reconocido muchas veces lo reconoce no nada más porque, como Jesús dice que hacía milagros, lo reconocían por los milagros. Estos hombres los reconocían porque eran hombres prominentes. Reconocidos en aquel tiempo. No era cualquier persona, pues. No era cualquier persona de los que visitaban a Jesús. Nicodemo lo visitó de noche en San Juan capítulo 3. Este hombre visitó a Jesús de noche y le dijo, ¿qué es eso de nacer de nuevo? Jesús le enseñó el nuevo nacimiento espiritual. Fueron hombres que fueron salvos aquí en la tierra. Hombres ricos que fueron salvos. Para que no nos vayamos con la idea de que Jesucristo le dijo a un rico, que es más fácil entrar a un camello por el ojo de una aguja, que un rico entrar en el reino de Dios. Es decir, Jesús no vino a los ricos, dice la gente, por esa frase. Pero vamos a analizarla el día de hoy. ¿Le gustaría conocer las vestiduras de Jesús? ¿Qué tipo de ropa utilizaba? Porque regularmente digo, siendo sinceros, las imágenes o las fotos de cuando Jesús estuvo o anduvo en la tierra, habitando, anduvo por aquí 33 años. Regularmente se nos ha hablado de un Jesús harapiento, ¿no? Un mendigo que andaba pidiendo que comer y que no tenía ni dónde caerse muerto, como es la frase común. Bueno, muy bien, vamos a ver las vestiduras de Jesús. San Juan capítulo 19. San Juan capítulo 19. Versículo, y estas son los últimos versículos, la última parte donde Jesús está siendo crucificado. ¿O iba a ser crucificado? San Juan 19, versículo 20. ¿Ya lo tiene? San Juan 19, 20. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. ¿Cuál era el título que escribieron ahí en el versículo 19? Un título que puso sobre la cruz el cual decía, ¿qué decía? Jesús Nazareno, rey de los judíos. Fíjense, le cayó más el 20 a Pilato que a los propios judíos. ¿Cuál fue la idea de lo que le cayó a Pilato? Que era un rey Jesús. Que era un rey Jesús. Aunque muchos dicen, es que lo hicieron para burlarse de él, para que siendo rey, ¿por qué tenía que estar en una cruz? ¿Sí me explico? Pero no. Fíjense bien. Si le pusieron rey era porque era reconocido en aquel... Era un personaje muy conocido Jesús. Era un personaje, como quien les puede decir ahorita, es difícil comparar con un ser humano. No lo podemos comparar. Pero era un personaje que anduvo durante sus 33 años y sobre todo los últimos 3 años. Donde era reconocido por todo el Medio Oriente. Todo el mundo hablaba, todo el mundo conocía a Jesús. Todo el mundo veía sus proezas, sus milagros y sus señales. Que hacía Dios a través de él, el Espíritu Santo. Entonces, no era cualquier personaje. Tan es así, que la historia quedó registrada antes de Cristo y después de Cristo. Los judíos dicen antes de la era común. Ya ve. Antes de Cristo, después de Cristo. Ellos dicen, no mencionan a Cristo, sino dicen, hace mil doscientos años hace, dicen ellos. Es decir, mil doscientos años antes de la era común, dicen ellos. Nada más por no mencionar a Cristo. Pero reconocen esa fecha. Reconocen cuando vino el Salvador. Lo reconocen, pero no reconocen al Salvador. ¿Me entiende? Eso es diferente. San Juan 19, versículo 21. Dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos, no escribas, rey de los judíos. Sino que él dijo, soy rey de los judíos. Se dan cuenta que Pilato no lo hizo por burlarse de Jesús. Lo hizo porque reconocía que era un rey que había muerto. Sin embargo, los judíos se opusieron a que se le llamara rey de ellos. Es más, en ese sentido, los judíos negaron a su rey, ¿sí o no? El rey vino a salvarlos y ellos negaron a su rey. Por eso ellos mismos decían, ¿sabes qué? No le pongas Pilato, rey, porque no es nuestro rey. Pero sabemos que Jesucristo sí era el rey. Y sí es el rey. Y sigue siendo el rey. 22. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Es decir, nadie me va a hacer cambiar de opinión que él es el rey. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. La pregunta es, ¿por qué cree que repartieron sus vestidos? ¿Por qué cree usted? Si hubiese un gran interés en los romanos de tomar unos vestidos, si hubiese un gran interés, primero tenía que ser por quedarse con un recuerdo de Jesús. Entonces los que se hubieran quedado con el vestido hubieran sido los cristianos que seguían a Jesús o que se les denominaban cristianos. Los seguidores de Jesús hubieran dicho, ¿sabes qué? Te compro ese vestido porque es de mi maestro. Es de mi Dios. Que yo lo reconocí, que yo lo entendí, que yo anduve con él. Si o no era más correcto que de cierta manera parte de la iglesia de Jesucristo hubiese dicho, ¿sabes qué? Dame, aunque la mayoría andaban huyendo en esa época, ¿sabes qué? ¿Sabía? Huyeron ellos, dejaron al maestro solo. Pero, pero en fin, si hubiese habido un interés en esos vestidos, no hubiera sido de los romanos. ¿Me entienden? Si no hubiera sido de los propios seguidores de Jesús. Ahí va. Fíjense bien. Dice que tomaron en cuatro partes, uno para cada soldado, tomaron también su túnica, la cual era, ¿cómo dice? ¿Cómo dice que era la túnica de Jesús? Sin costura. De un solo tejido, de arriba a abajo. Yo le pregunto, ¿por qué la Biblia registra que era sin costura? Para decir que era un, un vestido que no servía, una túnica que no, que no tenía valor. ¿Para qué? ¿Por qué cree que la Biblia registra que era sin costura? ¿Y qué más dice? De un solo tejido, de arriba a abajo. ¿Por qué cree usted que la Biblia registra eso? ¿Por qué se imagina? ¿Por qué no tenía valor? ¿Por qué tuvo que ponerse el apóstol Juan a escribir y decir que era de una sola costura? O sea, ¿qué necesidad tenía Juan de decir si lo más importante era la muerte de su Señor, no? ¿Sí o no? Y que su Señor iba a resucitar. Eso era lo más importante para Juan. ¿Por qué tuvo la delicadeza, el detalle de decir, mira, el vestido de Jesús era de un solo, este, una sola pieza? ¿Por qué? ¿Por qué se tomó esa delicadeza de poner eso? O sea, ¿qué significa o qué significado podría tener para nosotros? Pues no me importa, ¿qué importa cómo hayas ido vestido? No me importa mientras sea mi salvador. ¿Pero por qué se tomaron el detalle del apóstol Juan de decir, no, mira, el vestido de Jesús era sin costura y era de un solo tejido de arriba a abajo? ¿Cuál era la función si realmente no era de importancia para los creyentes? Entonces, claro que era de importancia, por algo se identificó que era de un solo, de una sola costura. Por algo se identificó que era de un solo tejido de arriba a abajo. Por algo se identificó dando a demostrar que Jesucristo vestía bien. Dando a demostrar que Jesucristo realmente era el rey y que vivía como rey, que no pasaba necesidades. Realmente dando a demostrar que él tenía de lo mejor y que vivía de lo mejor. Un vestido de una sola costura, si usted pregunta por artículos o por otras cosas que son de una sola costura, regularmente siempre se va a encontrar que siempre son más caros. Por ejemplo, cosas que hacen de madera, que lo hacen de una sola pieza, no la arman de diferentes cosas. Regularmente representa más trabajo el hacerlos. Regularmente representa más trabajo y son más caros. Siempre así lo va a ser. Entonces, imagínense, un vestido de una sola costura representaba una túnica, que era de lo mejor, si usted puede leer por ahí en el programa bíblico que hemos estado mostrándole o instalando en algunas máquinas, que se llama Yes Word, en Usos y Costumbres Bíblicos, así se llama un libro, Usos y Costumbres. Entonces, ahí viene que los vestidos que se usaban o las túnicas de una sola costura es lo más caro que viene aquí en esa época, en la época de Jesús. Ya, si usted traduce esta época, la otra vez me tocó ver a un hombre de los, en el programa, no sé si History Channel o Discovery Channel, salen los hombres más prominentes y millonarios, te ponen los cinco millonarios de este año. Y pasan un programa y los entrevistan y los acompañan en la televisora a mostrar por los lugares que ellos visitan, los bienes que tienen, las casas y la ropa que compran. Y uno de ellos es un ruso por ahí que se hizo millonario a través de la industria metalúrgica. Él creó su propia fábrica, era un simple trabajador, pero la idea de ellos, hubo inversionistas. El caso es que él ganó como 12 millones de dólares, creo, en dos años, algo así. Pero ahorita creo que tiene, no sé si, 2 mil millones de dólares, algo así. El caso es que ellos mencionan a los hombres más millonarios ahí en el History Channel, en el Discovery Channel. Y los siguieron a una fábrica de trajes. Entonces, los siguieron, yo me quedé impresionado como alguien puede comprar un traje de 100 mil pesos. Bueno, son 12 mil dólares, más o menos. Pero, la ventaja que con el traje le regalaron los zapatos. Salió ahí, bueno, este traje lo estoy comprando en 12 mil dólares, pero lo bueno es que lleva incluido los zapatos. Fíjense, imagínense, en serio, ese hombre se compró un traje de 12 mil dólares. Estamos hablando como 120 mil pesos ahorita, aproximadamente, no es más, es más. Pero en la época que se lo compró, más o menos eso era, aquí en México, 120 mil pesos. ¿Hay trajes de ese precio? ¿Sí los hay? ¿Usted sabe que sí los hay? ¿Mande? También bolsas, ¿no? Imagínense, este, los trajes de aquí en Guadalajara, ¿cuánto? Los más caros, 4 mil pesos, que he visto, aproximadamente, aquí en Guadalajara. Pero a nivel internacional, imagínense. O si hay lugares a lo más caros aquí en Guadalajara, no lo sé. Pero, este hombre se compró un traje de 11 mil dólares, si no vea la repetición de ese programa, a lo mejor en YouTube se lo va a encontrar los hombres más ricos. En Discovery Channel, y ahí se va a encontrar, es un ruso, que compró un traje de 12 mil dólares, incluía los zapatos. Imagínense. Ahora, si esos hombres ahorita compran de lo mejor, el traje que identificaba Jesús, y por lo cual Juan se tomó la molestia, de poner detalladamente que era de una sola costura. ¿Por qué cree que lo puso Juan? Porque representaba que era algo importante para el pueblo de Dios, identificar eso. No significaba que era un traje sin importancia, si hubiera sido un traje que no valía, que no tenía valor. Un harapo, por ejemplo, a ver, este, el soldado romano peleándose con el otro por los calcetines sucios de Jesús. O sea, imagínense. O sea, no era por cualquier cosa por lo que se estaban peleando. Vamos a seguir leyendo. Cuando los, en el versículo 23, San Juan 19, 23, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes. Una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura de un solo tejido de arriba a abajo. ¿Por qué cree que partieron la tela de Jesús? ¿Y por qué cree que no se quedaron cada uno? Por eso, hay que rifarla y nos quedamos con ella. Fíjense, vamos a ver el 24. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. ¿Por qué cree que estaba escrito eso en el Salmo 22, 18? ¿Por qué tenían que repartir los vestidos de Jesús? Porque estaba escrito nada más. Sí, pero ¿por qué estaba escrito en un Salmo? Esa es la pregunta. ¿Por qué en el Viejo Testamento se había escrito que Jesús iba a repartir sus vestidos? ¿Por qué no quedaron en el olvido sus vestidos? O sea, como cualquier, si es un vestido común y corriente, pues ahí, tíralo a la basura, a ver qué haces con él. Pero no, eran vestidos de gran importancia, tan es así que el mismo salmista David, ya había visualizado que Jesús vestía de lo mejor, pero que ese traje, como iba a ser de valor también, soldados se lo iban a repartir. Me explico. Por lo tanto, acá se cumplió la Escritura que Jesús iba a vestir de lo mejor. Me explico. Si usted verifica el Salmo 22, 14, 18, perdón, ahí se va a encontrar, que repartieron los vestidos de Jesús. Entonces, se da cuenta por qué tuvieron que rifar un vestido, por qué tomarse la molestia. Era por qué, tan es así que ni siquiera querían tomar todo el traje de Jesús, sino querían partirlo o repartir el traje de Jesús. Es decir, se conformaban los soldados, aunque sea con una parte del vestido de Jesús. ¿Qué significa eso? Que era una tela común y corriente. ¿Acaso sería una tela común y corriente del vestido de Jesús? Significa que tenía gran valor el vestido de Jesús, la tela con la cual estaba hecha el vestido de Jesús. Era de una sola costura, su túnica dice, significa que era no nada más de buena tela, sino hecha por los mejores diseñadores de su época. Es decir, no cualquier persona hacía ese tipo de túnicas, para que me entiendan. Si existen túnicas de una sola costura, significa que también existían túnicas normales, es decir, cosidas con varias partes, ¿me entienden? Entonces, Jesús no tenía un vestido, si tenía un vestido de una sola, de una sola pieza, para que me entienda, y tenía gran valor realmente la tela con la cual estaba hecho ese vestido de Jesús. La pregunta es, ¿tendría el mismo vestido? ¿Tendría un solo vestido Jesús? Y ahí lo lavaba y lo secaba. ¿Sería así? ¿Usted cree que no tenía su guardarropa Jesús? ¿En aquella? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Quién se lo compraba si según se dice que Jesús era pobre? ¿Cómo se compraba esos vestidos? ¿Ustedes creen que Jesús, José de Arimatea, que era un discípulo de Jesús, que era rico, millonario, ¿ustedes creen que no le compraba lo mejor? Maestro, ¿qué? ¿Qué ocupas? Vamos ahí a, a donde está el diseñador de ropa, vamos para comprarte lo mejor. ¿Ustedes creen que no? Por supuesto. Jesús vestía de lo mejor porque sus discípulos eran, algunos de sus discípulos eran ricos. ¿Está captando cómo era el vestido de Jesús? Las mujeres que servían a Jesús, Marcos capítulo 15, fíjense lo que sí a las mujeres, por lo cual Jesús no tuvo necesidad cuando él anduvo, sobre todo en su ministerio, de tres años, Jesús no padeció necesidad económica, no padeció hambres, no padeció en el sentido de que, que se compraba de ropa, si estaba muy caro y él andaba pidiendo dinero, no era Jesús, Jesús no fue pobre, Jesús no anduvo pidiendo dinero. Marcos capítulo 15, versículo 40. ¿Ya lo tiene? Marcos 15, versículo 40. También había algunas mujeres mirando de lejos entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé. También había algunas mujeres mirando de lejos entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé. ¿Quiénes cuando él estaba en Galilea? Es decir, cuando estaba vivo Jesús, de eso está hablando, le seguían y le servían y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. ¿Qué dice? Que había mujeres que servían al ministerio de Jesús cuando él andaba orando por los enfermos. Si había personas que le servían a Jesús, mujeres, ¿en qué sentido? ¿Qué sentido cree que le servían? ¿Cómo cree? Que lo atendían, que se alimentaba bien, pero también vamos a ver con qué más servían a Jesús. ¿Le gustaría saber con qué más aparte de lo que lo alimentaba? O sea, Jesucristo no pasó hambre para que usted me entienda. Si había mujeres para que hiciesen la comida que lo atendían, ¿usted cree que Jesús padeció necesidad? ¿Padeció hambre? No padeció hambre, Jesús. Muy bien, pues vamos a ver Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo, versículo, Mateo, Marcos, Lucas. Ahora tiene capítulo 8, versículo 1, fíjense bien lo que dice ahí, Dice, Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios y los doce con él. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Lucas 8, 1. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Iba por todas las ciudades, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Las aldeas, ¿y qué hacía? Predicaba y anunciaba el Evangelio del Reino de Dios. No predicaba una religión, ¿se dan cuenta? Él predicaba el Evangelio del Reino y nosotros predicamos lo mismo. Usted no le predicó ni una denominación, ni una, este, nada. Predicamos el Reino que viene con poder y señales a través del Espíritu Santo. Ok. Versículo 2, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos, ¿sabe quién fue una de las que había sido sanadas de espíritus malos? María Magdalena, ¿sí sabía, verdad? Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Imagínense, Jesús la liberó a esa mujer de siete demonios. Esa mujer, ¿qué hizo como agradecimiento con Jesús? Le servía. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita leímos en San Juan, por allá, este, que esa mujer le servía, ¿sí o no? Le servía. Como agradecimiento a Jesús, muchos de nosotros le servimos por agradecimiento, porque bien pudiéramos estar muy a gusto los domingos yéndonos a dar la vuelta con la familia, ¿va? Yéndonos al parque y llevar a nuestros hijos, toda esa situación. ¿Pero por qué no lo hacemos? Porque le servimos, porque él a mí me liberó de enfermedades. Y yo creí antes, antes de conocer a Jesús, yo creí que estaba enfermo de una enfermedad incurable. Yo estuve, estuvo en mi mente esa idea de parte del diablo, que tenía una enfermedad incurable. Yo lo tuve en mi mente, esa enfermedad, a lo mejor no manifesté en mi cuerpo, pero siempre creí que estaba enfermo. Y cuando me iba a sacar, este, me sacaban sangre para donarle cuando mi esposa iba a ocupar una vez, ¿qué cree que hacía? Le huía, porque no quería que me hiciera un examen de sangre porque creí que tenía una enfermedad incurable. Jesús me libró de eso, si la tenía o no la tenía, yo tengo la plena convicción que hoy no estoy enfermo, que no tengo ni una enfermedad. Y por eso le sirvo a Jesús, porque sé que él es mi libertador, mi sanador, y que me ha hecho grandes milagros, mi hija, Melanie, estaba enferma de epilepsia, ¿sí sabía? ¿No le había contado eso? Ella tenía una rama de la epilepsia, mi hija, cuando tenía tres, cuatro años. Desde entonces jamás le he dado un ataque, jamás. Y ella se desmayaba, ponía los ojos en blanco, y luego se ponía toda morada, así como que toda desmayada y empezaba como a tener ataque o convulsiones. Desde entonces que Jesús la sanó, jamás ha tenido su enfermedad. Y por agradecimiento yo sigo predicando ese evangelio del reino para que más gente sea sanada, sea restaurada de enfermedades incurables o que están al borde de la muerte, Jesucristo lo levante. Es decir, lo que hacemos lo hacemos por agradecimiento, ¿verdad? No lo hacemos más que por agradecimiento. Igual usted cuando vaya a la casa de un enfermo, usted le vaya a pregar el evangelio del reino y va a orar por él y se va a ver un milagro, ¿por qué? Por agradecimiento a Jesús. Lucas capítulo 8 versículo 2 Algunas mujeres que han sido sanadas espíritus malos y enfermedades, María que se llamaba Magdalena de la que habían salido siete demonios, Juana, mujer de Chusa, era intendente de Herodes, es decir, una trabajadora de Herodes y Susana y otras muchas que le servían ¿de qué le servían aparte? ¿de qué le servían a estas mujeres? De sus bienes. ¿Qué significa que le servían de sus bienes? De lo que tenían ayudaban a Jesús. ¿Y por qué creen que ayudaban a Jesús? Porque Jesús no tenía que comer, porque no tenía tesorero, porque no... por agradecimiento por eso servían de sus bienes, es decir, estas mujeres compartían sus bienes con Jesús, con el reino de Dios, que es el mismo Jesucristo. Ellos compartían sus bienes, ustedes creen que si había mujeres que compartían sus bienes con Jesús, aparte de que le servían con alimentos, donde quiera, a cualquier aldea que llegaba, estas mujeres andaban detrás de Jesús, sirviendo, preparando alimentos, ahora, ¿Jesús pasaría hambre? ¿no? Si había mujeres que le servían con sus bienes, Jesús no tendría para comprar un vestido, no tendría para comprar unos huaraches, está captando el Jesucristo de la Biblia, no el que nos habían contado toda la vida, un Jesucristo pobretón, un Jesucristo que no tenía casa, un Jesucristo harapiento, ese Jesús no existe en la Biblia, no existe, bíblicamente hablando, no existe, ¿por qué nos contaron eso? porque nosotros no leíamos la Biblia y no había que decirles, ¿sabes qué? es cierto eso que tú me dices, pero de aquí en adelante usted va a tener un fundamento bíblico para decirles, ¿sabes qué? el Jesús que tú me predicas, el que me predicaste o del que me estás hablando, no es verdad, no viene en la Biblia registrada, Jesucristo tenía discípulos ricos, a Jesucristo le servían con sus bienes mujeres, que andaban sirviéndole para darle de comer, el traje de Jesús se lo repartieron los soldados porque era de un solo corte, correcto, de una sola costura, ese es el Jesucristo que nos registra la Biblia y aquí le voy a hacer caso a lo que me dijo mi bisabuelita o a lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios es lo que debemos de hacer caso, correcto, entonces estamos de acuerdo que eran mujeres que servían a Jesús con sus bienes, se da cuenta que Jesús no pudo haber pasado necesidad porque había mujeres sirviendo de sus bienes a Jesús, Marcos capítulo 1 ¿Quiénes eran Pedro? los hijos de Zebedeo vamos a ver quiénes eran los hijos de Zebedeo cómo eran más bien los hijos de Zebedeo Marcos capítulo 1 dice la Biblia y lo registra que eran pescadores ¿verdad? si ha escuchado eso dice la Biblia que eran pescadores Marcos capítulo Mateo Marcos capítulo 1 dicen que eran pescadores ¿verdad? la pregunta que podríamos hacer aquí sería eran pescadores que ganaban su salario mínimo estos hombres Juan era un pescador que apenas vivía al día o cuál que es lo que la Biblia registra de ellos o eran personas que chambeaban al día y dicen bueno este día voy a trabajar para ganarme un denario para poder comer y suplir a mi familia ¿acaso así habrán sido esos discípulos? fíjese bien Marcos capítulo 1 ya lo tiene versículo 9 aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán y luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos y el espíritu como paloma que descendía sobre él más adelante versículo 14 después que Juan fue encarcelado Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios nuevamente dice diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado arrepentidos y creed en el evangelio ¿qué fue lo que dijo Jesús? arrepiéntete y cree ¿en qué? en una tradición en lo que me dijo este un ministro en lo que me dijo otro pastor en lo que dice la gente en lo que me dice la religión en lo que dice no dijo cree en lo que está escrito cree en las buenas nuevas cree en el evangelio eso es lo que dijo Jesús aunque muchos agarran el evangelio y te lo voltean por otro lado y te dicen este es el evangelio hijo mío si Jesús fue pobre tú tienes que seguir pobre toda la vida porque Jesús fue pobre eso es lo que nos dicen y según ellos te agarran el evangelio pero te lo agarran a su conveniencia ¿ok? lo agarran a su conveniencia lo cual no es correcto el evangelio debe de estudiarse y debe de hablarse como está escrito no debe de hablarse a conveniencia de nadie ¿me explico? el tiempo se ha cumplido Marcos 1 15 el reino de Dios se ha acercado arrepentidos y creed en el evangelio andando junto al mar de Galilea vio a Simón que es Pedro ¿verdad? y a Andrés su hermano eran dos hermanos ¿verdad? estamos correctos que los dos siguieron a Jesús estamos de acuerdo que ellos siguieron a Jesús ¿verdad? entonces fíjense él iba junto junto al mar de Galilea vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran ¿qué? pescadores la pregunta es estos hombres pescadores era trabajaban para un patrón ¿o qué es lo que hacían estos hombres? fíjense bien más adelante y dejando luego sus redes le siguieron estos hombres ¿qué dice? que dejaron sus redes ¿estamos de acuerdo? ¿verdad? porque eran pescadores la pregunta era ¿eran pescadores trabajadores o eran pescadores empresarios? que también lanzaban las redes ¿cómo eran estos discípulos? 19 aquí mismo nos lo explica pasando de ahí un poco más adelante vio a Jacobo a Juan su hermano también ellos en la barca que remendaban las redes ¿a quién vio? ahora a Jacobo y vio también a Zebedeo dos discípulos más de Jesús y a Juan su hermano también ellos en la barca que remendaban las redes otros pescadores ¿estamos de acuerdo que eran pescadores ¿verdad? y luego los llamó fíjense lo que hizo Jesús los llamó y dejando ¿qué fue lo que hicieron estos hombres? dejando a su padre Zebedeo en la barca ¿con qué lo dejaron a su padre Zebedeo en la barca? con los jornaleros que eran jornaleros compañeros de ellos que trabajaban para un patrón o los jornaleros de quién si dejaban a su padre con los jornaleros significa que dejaban encargado a su padre los trabajadores de la empresa pesquera a lo cual ellos se dedicaban es decir eran jornaleros de quién compañeros de ellos de empleo juntamente eran jornaleros juntamente con ellos si le dejan a su padre a cargo los jornaleros significa que los jornaleros trabajaban ¿para quién cree? para ellos correcto y luego los llamó Jesús y dejando a su padre Zebedeo estamos hablando de Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano estamos de acuerdo Jacobo y Juan su hermano dice los vio que remendaban las redes y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros le siguieron significa porque hace una distinción entre ellos y los jornaleros ¿por qué cree? hace una distinción porque los jornaleros o los trabajadores de la barca que ellos manejaban para que me entienda significa que esos jornaleros trabajaban para ellos no eran compañeros jornaleros que trabajaban juntamente con Juan o con Jacobo sino eran trabajadores de ellos mismos y si dejaron esos jornaleros o trabajadores con su padre eso significa que la barca ¿de quién cree que era la barca? o las barcas ¿de quiénes eran las barcas? eran de ellos ¿correcto? si estamos de acuerdo que eran de ellos ¿verdad? Mateo capítulo 13 si tenían jornaleros significa que ellos formaban parte de la empresa pesquera pescaban también pero también tenían trabajadores a su cargo eso significa que no era solamente una barca pequeñita en la cual pescaban Mateo capítulo 13 si sus discípulos tenían barcas la pregunta sería el maestro iba a batallar para trasladarse de un lugar a otro iba a tener problemas para circular por el mar iba a tener que pagar un barco pesquero para que lo llevara de un lado a otro en el mar de Galilea como iba que iba a ser jesús oye se iban a juntar todos los discípulos para cooperar para pagarle el viaje al maestro para que cruzara de una orilla a la otra Mateo capítulo 13 veamos aquí versículo 1 aquel día salió jesús de la casa y se sentó adonde junto al mar eso que significa que salió de la casa y se sentó junto al mar que su casa estaba a la orilla del mar si o no eso ya lo checamos ya lo analizamos y se le juntó mucha gente y entrando él en donde entró jesús en la barca de los hijos de cebedeo de juan y de jacobo no si su barca en el momento que él salió de su casa llegó ahí estaba junto al mar y luego dice que se sentó junto al mar se juntó mucha gente y él entró en la barca y la barca estaba afuera de su casa de quien cree que era la barca esa de quien era la barca de jesús y toda la gente estaba en la playa vamos a Mateo capítulo 8 versículo 23 versículo 23 Mateo capítulo 8 versículo 23 y entrando él en la barca su discípulo le siguieron nuevamente aparece que Jesús entró en donde si se fija que no dice que entró en una barca que era rentada ni entró en un barco de fulano ni pagó un pasaje para que lo trasladaran entrando él en la barca su discípulo le siguieron el único que registra la biblia y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca pero él dormía otra vez dice que las olas cubrían la barca quienes iban en la barca quienes eran los que iban en la barca quien manejaba la barca acaso era un capitán por allá de una compañía este de barcos que jesús tuvo que pagar su pasado o batalló para comprar su boleto de la barca y cruzar de un lado a otro como sería fíjense bien vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo señor sálvanos que perecemos que era lo que cuál era el problema que había una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca pero dice el versículo 24 que jesús dormía estamos de acuerdo que dormía dormía en el momento de la tempestad eso significa que no se preocupaba si la barca se hundía o no se hundía porque creen que no se preocupaba jesús porque él estaba perfectamente convencido de que la barca no se iba hundir aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca pero él dormía y vinieron